...de estrenarse en nuestro país. Este es el trailer de Figura, el nuevo corto del realizador ostense Maxi Campo, un intenso thriller que se estrenará en marzo en el Teatro Olimpia de Huesca. Este trabajo se rodó durante 13 días con más de 25 localizaciones, 17 actores, alrededor de 100 extras y un presupuesto de 3.500 euros.